Estaba muy contento con cómo funcionaba la CIDE hasta ahora. Lo que pasa es que empezaron a tener problemas con ella y se dieron cuenta cuando les tocó a ellos que era necesario revisarla. Pero no han querido debatir, porque si hubieran querido debatir no se hubieran fijado un día para acordar el proyecto. Todos los referentes de la oposición, si no nos gusta este proyecto, tendríamos que decir qué cosas tendría que tener un proyecto, o por lo menos, o inclusive más allá, y firmar todo si no en conjunto. Porque acá el problema es que hay gente que cuando accede al poder se tienta con el uso de esos instrumentos. Y uno lo que quiere es limitarlo ya.